Es realmente un placer poderles mostrar a ustedes las instalaciones. Entonces aquí tenemos el superprotón SPS, que es 7 kilómetros, y luego cuando ellos ya llegan a la energía, que es, entran a Large Adron Collider, entonces los diferentes detectores de LATRAS pues están hechos para reconstruir estas diferentes partículas. Yo voy a ir intentando avanzar así como en una historia que es un poco la evidencia que yo fui teniendo justamente con la inteligencia artificial y con Machine Learning, empezar a hacer experimentos y pruebas con inteligencia artificial, arquitecturas de redes neuronales para distintos campos, para el usamiento del lenguaje natural, para visión artificial, para IAS generativas.